Al menos 162 personas murieron y centenares resultaron heridas después de que un terremoto de magnitud 5.6 sacudiera este lunes la provincia de Java Occidental, la más poblada de Indonesia con casi 50 millones de habitantes. Así lo confirmó la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres, que fue actualizando a lo largo del día la cifra de muertos y heridos por el seísmo, cuya magnitud fue actualizada por el Servicio Geológico de Estados Unidos. En medio del caos y el miedo ante los corrimientos de tierra y víctimas atrapadas entre los escombros, las autoridades esperan que el número de muertos aumente conforme pasen las horas. El impacto del terremoto causó daños graves en al menos 343 casas y un internado islámico sufrió graves daños, mientras que el Hospital Sianhur sufrió daños moderados. Cabe recalcar que Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría de ellos moderados.